Salón de Baila del Patio 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 Grupo Musical Norteño Del municipio de Los Pinos, Zagatecas Te unen, espero que con la voz Yo lo hago por el colocado con lo que yo soy Toda mi vida hago algo por alguien Yo apoyo a los grupos musicales de Aguascalientes y Zagatecas Y el día de hoy vamos a tener Un grupo maravilloso norteño de Zagatecas Del municipio de Los Pinos, Zagatecas Grupo Norteño Portavoz Grupo Norteño Portavoz Te unen, espero que con la voz Y espero en Dios que el licenciado Sergio de Ferro Vargas Ya me solucione el robo Lo más pronto posible Soy te unen, el director de Creo que la voz Toda mi vida hago algo por alguien Yo no me he cobrado Gracias a Dios por la vida que tengo Yo soy un santo mis amigos Y acuérdense hay personas de otros países De otros estados que me han hablado a mi Me han dicho a mi que yo soy un santo Y hay personas de Aguascalientes y municipios Me han dicho a mi que yo soy un santo Que parezco un santo Y hay personas que me han pedido la bendición Mis amigos, yo lo hago público Yo soy un santo Gracias a todos por la vida que tengo Yo por la mano tengo Nunca he tenido un problema Toda mi vida hago algo por alguien Y espero en Dios que el licenciado Sergio de Ferro Vargas Ya me solucione el robo Lo más pronto posible Te unen, el de Frego, la voz Yo soy un santo Yo soy un santo Gracias.